Empecé a sentirte un gran cariño a pesar que pocas horas son las que paso contigo Ni siquiera te conozco del todo y no aguanto No sé qué es lo que tienes que siempre te pienso tanto Comencé a sentir gran alegría y preocuparme siempre de que hayas pasado un buen día No me explico lo que pasa por mi mente Quizás se te haga extraño pero ansío verte Y a pesar que tú ni me haces en tu mundo eres la persona que me hace perder el rumbo Y aunque sea tan cobarde para hablarte me muero de ganas de ir contigo y abrazarte Y tú, siempre tan normal, busco algún motivo para poderte mirar Ver esa sonrisa que muestras al saludar y ese par de ojos que hipnotizan Y tú, quien me hace sonreír Ya no aguanto estar así Dame la oportunidad Y a pesar que tú ni me haces en tu mundo eres la persona que me hace perder el rumbo Y aunque sea tan cobarde para hablarte Me muero de ganas de ir contigo y abrazarte Y tú, siempre tan normal, busco algún motivo para poderte mirar Ver esa sonrisa que muestras al saludar y ese par de ojos que hipnotizan Y tú, quien me hace sonreír Ya no aguanto estar así Dame la oportunidad De hacerte feliz Tal vez te déjame un poco mi seguridad Quitarme el miedo de ir contigo y empezarte a hablar Tratar de conocernos un poquito más Un poco más Y tú, siempre tan normal, busco algún motivo para poderte mirar Ver esa sonrisa que muestras al saludar y ese par de ojos que hipnotizan Y tú, quien me hace sonreír Ya no aguanto estar así Dame la oportunidad De hacerte feliz 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 Gracias por ver el video.